Música Los Quiles del Norte siempre he luchado por ser un grupo que está a la guardia Creo que hemos logrado hacerlo de muchas maneras, en muchas cosas Nos hemos propuesto esa meta y ese objetivo Y ahora cuando se nos hace la invitación para participar en un Unplug Con artistas invitados de la talla, de la característica de los artistas que nos acompañan Pues este, nos sentimos con un compromiso muy grande Quiero que seas tú Conmigo 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 Quiero que seas tú Fue una experiencia muy bonita, muy contenta Estamos viviñándonos todos aquí con nuestros compañeros Estamos trabajando físicamente Y creo que es muy bonito porque nos recuerda también de nuestros tiempos Como nosotros empezamos y empezamos Hombres que tenemos que hacer Y nosotros conmigo Y nosotros conmigo 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 La música nuestra Que cuando sus fanáticos de ellos escuchen A ellos cantar con nosotros con nuestra música Y yo creo que esos son los retos más grandes Que yo me supongo que vamos a tener Que cuando sus fanáticos de otros Seotonina ¡Gracias! 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 Esta aventura que para mí es algo bonito que esperamos que el público le guste. Todo lo comparto con mis hermanos. Soy la pesadilla del sueño americano. ¡Gracias! 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 Todavía en canción Vuelva, en pasando por la noche Tendremos la flor Malacan, que quiera tu cuentes En la visita Desarpecimiento de este cuerpo Y con el amor De la vida Y con el amor Todavía en canción Todavía en canción ¡Gracias! 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 y y y y y y y y